Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de iniciar con este nuevo proyecto de esta sección que vamos a tener aquí en Facebook Live. Serán unas charlas que tendremos cada 15 días, las cuales hemos titulado Las Voces del Poder. Vamos a estar compartiendo con ustedes información que consideramos puede ser de utilidad para su día a día. Y bueno, pues estamos muy contentos de iniciar este proyecto. Y nuestra primera charla la hemos titulado Alimentación Saludable y COVID, para lo cual le doy la bienvenida a mi compañera Katia. Hola, Katia. Hola, Denise. Muchísimas gracias. La verdad es que yo también estoy muy, muy emocionada y feliz de poder tener este nuevo espacio con todas y todos ustedes. Creo que va a ser una oportunidad muy, muy bonita de poder intercambiar, ¿no? Pues dudas, inquietudes y saber qué más estamos trabajando en el poder del consumidor y por qué trabajamos lo que hacemos, ¿no? Sí, y también muy importante para que sepan quienes nos están viendo por Facebook Live que pues nos pueden dejar sus sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos. Estaremos revisando sus comentarios y pues como dice Katia, pues abrir este espacio para tener un diálogo muy enriquecedor. Les cuento un poquito. Katia coordina el área de salud alimentaria en el poder del consumidor. Es nutrióloga y maestra en salud pública. Entonces, si quieres contarnos un poquito qué haces en el poder. Con muchísimo gusto. Pues mira, la realidad es que el poder del consumidor en el área de salud alimentaria pues tiene un énfasis muy, muy, muy importante en la regulación del ambiente que propicia la obesidad. Entonces, nosotras desde la campaña de salud alimentaria y particularmente en mi caso desde la coordinación, pues mucho es la parte de investigación, el tener la documentación, la evidencia científica para que todo lo que estamos haciendo, nuestras campañas, infografías, etcétera, pues estén sustentadas en evidencia científica. Y muy importante también la vocería, que dentro de la vocería, pues es lo que estamos haciendo el día de hoy y pues es presentar y platicar con todas las personas interesadas de lo que trabajamos, de las políticas públicas de alimentación. Y pues recientemente también estoy, digamos, como a cargo de la parte de redacción del poder de la manzana, el poder de la verdolaga, el poder del mole de olla, o sea, de estas otras opciones que son radiografías saludables de los alimentos y bebidas que tenemos en nuestra región. Buenísimo. Y justo para dar ya pie y entrada al tema que vamos a abordar hoy, quisiera preguntarte qué es una alimentación saludable. Parecería a lo mejor un poco obvio, ¿no? Muchas veces hablar de alimentación saludable, pero justamente, ¿no? Nos gustaría que nos platiques, nos des algunas guías, ¿no? De cómo debería de ser o cómo es una alimentación saludable. Está buenísimo. La verdad es que es justo eso. O sea, por todos lados nos dicen que tengamos una alimentación saludable y que comamos de manera adecuada, etcétera, ¿no? Y si tú la preguntas a una nutrióloga clínica, ¿no? Pues te va a decir como las claves de una alimentación saludable, pero desde nuestro enfoque, que es un enfoque mucho más político y social, nosotros pues tenemos esta percepción de que la dieta no es únicamente lo que comemos o no solamente comemos para nutrirnos, ¿no? O sea, comemos por todos estos factores y sociales, políticos, económicos que hacen que nosotros fijamos los alimentos que llegan a nuestros hogares. Entonces, una dieta saludable, pues sobre todo debe de contribuir a nuestra salud. Y a nuestra salud no únicamente de que si estoy flaca o no, o que si quiero subir de peso o no, o que si los músculos, ¿no? O sea, el asunto es salud en toda la extensión de la palabra, ¿no? El sentirnos bien, el completo estado de bienestar. El que lo que nosotros estamos comiendo nos dé satisfacción, pero que no dañe nuestro cuerpo. O sea, eso sí creo que es algo muy importante, ¿no? O sea, tratar de que la dieta no tenga una consecuencia, ¿no? O sea, que la comida y la bebida que nosotros ingerimos día a día no tenga consecuencias a la larga en nuestro organismo, ¿no? Y pues también impactos sociales y económicos, ¿no? Creo que eso es la parte que nosotros tenemos mucho cuidado, ¿no? Y también decir, ¿no? O sea, la dieta o la alimentación de las personas y las poblaciones está muy determinada por el contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces no podemos decir que únicamente, o sea, que podemos dar una recomendación como lineal de come frutas y verduras o no toma refresco, pero si en el lugar donde vives no hay agua potable o lo que te está poniendo el empaque del cereal es que eso tiene miles de vitaminas y minerales, pues nos lo vamos a creer o podemos hacer o nos pueden dar ese mensaje de que eso nos está nutriendo cuando la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces... Ajá. No, pues justo, ¿no? O sea, como qué importante es precisamente verlo también desde un contexto social, ¿no? O sea, la importancia de que podamos accesar a estos alimentos frescos, ¿no? Saludables, que podamos tener agua potable para beber, ¿no? Entonces, pues sí, un poco queríamos compartirles también esta visión diferente que puede ser de una alimentación saludable. Y que además no hay una dieta milagro, no hay una dieta única, o sea, todos vamos a tener, o sea, todos tenemos formas particulares de comer y decidimos comer por diferentes razones, pero es muy importante, ¿no? Saber que, pues sí, de manera general la alimentación saludable precisamente es eso, el que sea rica, el que sea variada, el que sea sabrosa, el que tenga muchos colores, el que sea llamativa, el que realmente no necesariamente comer rico, quiere decir comer comida chatarra o bebidas azucaradas, ¿no? O la pizza o la comida rápida, ¿no? O sea, una alimentación saludable es también muy sabrosa y también puede ser de nuestros alimentos de manera cotidiana, ¿no? O sea, un guisado preparado que realmente tenga un poquito de verdura, pero que también esté, pues con este sazón, ¿no? Que le da a nuestros hogares. Entonces, eso nos está nutriendo. Al final de cuentas es tener como un poco de cuidado, ¿no? De que nuestra alimentación, pues este, tenga de los diferentes grupos de alimentos, que tenga frutas, verduras, granos enteros, ¿no? Agua, ¿no? O sea, que no sean bebidas azucaradas ni comida chatarra. Creo que eso ya con esta, o sea, estamos cumpliendo o teniendo como una alimentación mucho más saludable, ¿no? Y pues sobre todo, adecuada a nuestros gustos, nuestras preferencias y sin tener impactos en nuestra salud, en el medio ambiente y pues que también sea adecuada a nuestros bolsillos, ¿no? O sea, una, muchas veces es como, sí, pues te dan la listita de comes salmón o entonces comes quinoa, etcétera. Entonces, a veces algunas personas sí pueden acceder a eso y eso está perfecto también, ¿no? Pero no necesariamente comer saludable, o sea, comer saludable no tiene que ser caro. Se tiene que adaptar a nuestros presupuestos, a nuestros gustos, a lo que tenemos localmente y pues a eso lo podemos conseguir, ¿no? En las tienditas cercanas, en los mercados, en los tianguis locales, en las fruterías, en las verdulerías de la colonia, ¿no? Que nos están y que a la larga es lo que comemos día a día. O sea, al final es nuestra alimentación desde, pues, hace muchos años, ¿no? Parte de eso, de los guisados y de los platillos que son más accesibles, pero que también son ricos y saludables. Sí, y en ese sentido también qué importante es, como lo comentábamos antes de entrar en esta charla, Cati y yo, sobre, pues, rescatar nuestra tradición culinaria, ¿no? Nuestra dieta tradicional. México es un país que, pues, tiene una gran herencia gastronómica, ¿no? En todos los sentidos. Creo que somos un país que cada estado tiene un platillo, ¿no? Este, justamente que te da una variedad infinita. Este, y aquí voy a hacer como la parte de la promoción para que sepan también, este, quienes nos están viendo. Como les comentó, Katia realiza un contenido, que lo tenemos igual de forma quincenal, muy periódico en el poder del consumidor, que precisamente habla de el poder de un guisado, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante esta parte porque también damos un poco de historia del guisado, de dónde viene, por qué, este, esta parte de lo que decías, de tener, pues, esta parte sabrosa de los alimentos, ¿no? Que creo que tiene una riqueza súper importante aquí en nuestro país. Sí, además la alimentación no es estática, ¿no? O sea, lo que comemos va cambiando, va adaptándose a nuestra forma de vida, ¿no? Pero dentro de eso hay alimentos que, o platillos, ¿no? Bebidas que tienen muchísimos años, incluso desde la época prehispánica, ¿no? Que se consumen aquí y que se van adaptando a las condiciones y al tiempo en que vivimos, pero que siguen presentes, ¿no? Y que, pues, de una manera muy triste, ¿no? Pues han sido también desplazados por todas las industrias, ¿no? O sea, la presión o la presencia masiva de los medios de, de industrias de alimentos y bebidas en medios de comunicación, en las, en todos lados, ¿no? O sea, vemos Bimbo, Coca-Cola, Nestlé, etcétera, está en todos lados, hasta en el rincón más alejado de la montaña, ¿no? Llegan estas empresas, ¿no? Y entonces, pues, eso ha ido transformando nuestra alimentación. Claro, muy bien. Entonces, ahora, para pasar como a una, a la siguiente idea, quisiera preguntarte, ¿por qué una alimentación saludable en estos momentos que estamos viviendo de la pandemia de COVID es tan importante? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros? Bueno, igual aquí este es uno de los temas a los que recientemente le entramos, ¿no? En el poder del consumidor, la pandemia, pues, nos movió a todo mundo, ¿no? Y también en el PC, ¿no? Y entonces, nosotros empezamos a ver, ¿no? Esta relación también que, que es bien importante y que bueno, ¿no? Que ahora también lo estamos remarcando. O sea, al final, la alimentación, pues, tiene estos impactos, ¿no? En, en cómo vivimos y en cómo nos sentimos. Y no solamente desde el punto de vista de las enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Las enfermedades del corazón, que es mucho lo que nosotros hacemos y, y bueno, hacíamos, ¿no? Pero ahora con el COVID, pues, también es resaltar. O sea, no quiere decir que no lo tomáramos en cuenta, sino simplemente resaltar la importancia de, de cómo la alimentación, pues, está teniendo un impacto también en nuestro sistema inmune, en nuestras defensas, en lo que comemos, hace que nosotros respondamos de manera diferente hacia cualquier agente extraño, ya sea virus, bacteria, ¿no? O en este caso, pues, el COVID, ¿no? Entonces, la alimentación tiene un papel bien importante, ¿no? Y sobre todo en estas cuestiones de procesos inflamatorios, que es como lo hemos estado relacionando la obesidad, la hipertensión, la diabetes, todas esas enfermedades crónicas, de por sí ya son, tienen o desencadenan una inflamación crónica de baja intensidad, o sea, está ahí como, hay estado desde hace muchos años, pero casi ni se siente, pero está presente. Entonces, cuando llega cualquier otro virus extraño, pues, este está, precisamente por eso es que estamos como más susceptibles, ¿no? A no responder de manera adecuada. Entonces, la alimentación ahí también juega un papel bien importante y vemos cómo cierto tipo de alimentos, como los azúcares, las harinas refinadas, las grasas saturadas, pues, tienen un impacto también en desencadenar estos procesos inflamatorios y hacer que nuestro cuerpo no responda adecuadamente, ¿no? Que nuestras defensas no funcionen adecuadamente. Pero al contrario, también, o sea, las frutas, las verduras, los cereales integrales, las semillas, ¿no? Eso nos está dando todas las vitaminas, minerales, antioxidantes necesarios para que funcione bien nuestro sistema y que tengamos la manera de cómo defendernos. Entonces, ahí hemos hecho un montón, bueno, no un montón, pero ya estamos sacando materiales al respecto, grafías sobre cómo la alimentación tiene este impacto en el sistema inmune, cómo la inflamación y cómo se relaciona con las enfermedades crónicas, que también está padrísimo que las vayan viendo en nuestras redes. Y la verdad es que eso, mucho el poder del consumidor, pues, tratamos de que todo lo que dicen los papers y así que son, en este caso, por ejemplo, de cuestiones de inflamación, son términos bien complicados, pero lo que tratamos de hacer es que sea algo muy llamativo para todas y todos ustedes que nos están viendo, ¿no? Y que puedan verlo de una forma clara y, pues, transmitir el mensaje, ¿no? Que no se quede ahí. Sí. Y, bueno, también un poco el objetivo, como les decía, de estas charlas es que les podamos dar a ustedes esta información práctica, que puedan, pues, solamente incluirle en su día a día. Y por eso quiero preguntarle a Katia si puede darnos unos consejos, tips de cómo ir transitando una alimentación más saludable. Por supuesto. Y esto justo, o sea, son cosas muy prácticas, ¿no? No vamos a decir que coma frutas y verduras, o sea, de manera general, ¿no? O sea, y además, antes de entrar a esto, solamente quiero aclarar, ¿no? O sea, nosotros en el poder del consumidor no estamos, o partimos de la idea de que la alimentación no es una responsabilidad únicamente individual. No quiere decir que si tú tienes obesidad, ya por eso tú eres el responsable de que te dé más grave el COVID, ¿no? O sea, necesitamos regular el ambiente político, económico y social para que tengamos mejores elecciones de alimentación y que el, digamos, como la industria de alimentos y bebidas, pues, cumpla con la regulación, con las políticas para que nosotros tengamos una mejor alimentación. Y entonces, las recomendaciones que podemos hacer, digamos, o sea, no podemos en este momento cambiar la política o cambiar las leyes de un día para otro, pero sí en nuestros hogares y de manera cotidiana podemos hacer algunas cosas generales, ¿no? Entonces, lo que decimos por todos lados, ¿no? Es come comida, no productos. O sea, hay que buscar realmente lo que está a nuestro alcance, lo que está fresco, lo que no está empaquetado, ¿no? O sea, o bueno, o al menos que no esté en la lista de ingredientes. Si queremos comer un pan, pues, si tiene 50 ingredientes o además aditivos. Sí, eso ya no es un pan. Eso ya no es un pan, ¿no? O sea, nosotros estamos leyendo y entendemos lo que tienen, ¿no? O sea, al final es como ver, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alcance y que sea comida, 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 ¿no? Pues, sobre todo evitar lo más que se pueda los alimentos y las bebidas ultraprocesados, que tienen cantidades muy excesivas de azúcares, de grasas y sal, ¿no? Y entonces, eso precisamente son los alimentos y bebidas ultraprocesados. La comida chatarra es justo aquello que al final se le agrega tanto que ya de su composición natural, pues, queda casi nada, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos siempre de decir por todos lados, ¿no? Otra cosa sería comprar alimentos, como decía hace rato, ¿no? En recauderías, en verdulerías, en fruterías de nuestra colonia, en tianguis, en mercados locales. De esta manera, pues, son productos de nuestra, o sea, que se compran, o sea, abastecen de nuestra región. Apoyamos la economía local. Son productos frescos que podemos preparar en nuestros hogares, ¿no? Entonces, pues, eso ya también es algo, un avance bien importante, ¿no? No hacer más millonarios todavía a estas empresas transnacionales, ¿no? Y ahora el COVID, pues, nos ha dado muchos ejemplos de cómo también se ha fortalecido, ¿no? Estas redes de los tianguis, de los mercados, de que te llevan a tu casa también, ¿no? Entonces, eso, eso, pues, igual es buenísimo seguirlo haciendo. Otro tip, el tercero sería, de preferencia, preparar nuestra comida, ¿no? O sea, sabemos que vivimos en una dinámica bien difícil, ¿no? Todo el tiempo, y ahora, en confinamiento, o bueno, en esta transición. En esta nueva, ajá. En nuestra nueva normalidad. De todas maneras, sí es complicado preparar nuestra comida, lo sabemos, pero si preparamos nuestra comida, pues, tenemos, podemos saber realmente todo lo que le ponemos, ¿no? Y todo lo que estamos consumiendo. Y bueno, si no se puede, o sea, si de plano no podemos, por lo que sea, pues, de preferencia podemos ir a fonditas o guisados, o sea, simplemente, o pedir platillos que tengan dentro de sus ingredientes verduras, ¿no? O una ensalada con frutita también, ¿no? O sea, algo que no necesariamente tiene que ser comida rápida, ¿no? O algo así de, que está, pues, llena de grasa o azúcar, o sea, hay opciones igual que podemos comprar, pero que tienen igual, que nos brindan los nutrientes, pues, que nosotros necesitamos para estar saludables. El que sigue, el cuarto tip es consumir alimentos frescos en la medida de lo posible, ¿no? O sea, que sean crudos, en ensaladas, o sea, de esta manera, si ya están, o si llevan ya un proceso de cocción, o sobre todo si son fritos o capeados, pues, ahí es cuando, cuando, pues, ya no es, digamos que, pues, la vitamina o la mineral, o lo que tenga ahí de bueno, pues, ya se, ya queda bien poquito, ¿no? Entonces, mejor comernos, así, la naranja, ¿no? O la manzana cruda, o, pues, una ensaladita, ¿no? Y, pues, igual, si no se puede, o también para irle variándonos, si no, todos los días vamos a comer lechuga, ¿no? Todos los días vamos a comer ensaladas, o sea, hay que irlo variándonos. Y además, todo puede ser muy aburrido, ¿no? O sea, pensar también, o sea, creo que también es importante, de pronto, cambiar esta idea de que comer saludable es solo comer ensaladas, ¿no? Exacto. Es muy, muy aburrida, y muchas personas, pues, por eso terminan como diciendo, no, no, comer saludable, o sea, mejor me voy a otras opciones, ¿no? O que se tiene, o sea, o comer saludable es estar a dieta, ¿no? O sea, es como dijo, tengo que poner a dieta, y entonces mi mamá va a comer jícama y tres zanahorias, o sea, no, 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 o sea, hay que, o sea, para esto, pues, precisamente las recomendaciones es, pues, se tiene que adecuar a nuestra forma de vida, ¿no? Y no tenemos que quedarnos con hambre, ¿no? O sea, también el hambre y la desnutrición y la inseguridad alimentaria, eso es un tema y sigue siendo un tema en nuestro país, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos de que también hay comunidades en las que, pues, siguen teniendo problemas de desnutrición, niñas y niños se quedan chiquitos, ¿no? O sea, no alcanzan la estatura que necesitan, o sea, y eso tiene igual impactos en nuestra salud y en la forma en que vivimos. Entonces, no necesariamente, y no tenemos que aburrirnos comiendo ensaladas, o, o sea, hay que, esto puede ser, como decía, o sea, realmente los guisados, la forma en que nosotros en México hemos comido desde hace ya varios años, pues, es saludable, hay que tener cuidado en los ingredientes que le ponemos, ¿no? O sea, no vaciar el litro de aceite, ¿no? O y ponerlo, o sea, si estamos haciendo café, ¿no? Ponerle cinco cucharas de azúcar, ¿no? O sea, es como un poco en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, pues, evitarlo. Lo que ya está muy, muy, este, pues, ultraprocesado, muy ya como que llega de otras partes y listo para comer, ¿no? Ajá, que no es un alimento real, ¿no? O sea, que ya. En sentido estricto, pues, pero al final no te da, ¿no? O sea, los nutrientes que te puede dar realmente un, no sé, una quesadilla de huitlacoche que te haces en tu casa, bueno, igual y no es tan fácil el huitlacoche, pero una quesadilla de champiñones, de flor de calabaza, ¿no? Un tlacoyo. Un tlacoyito, así con sus nopalitos. Un sopecito. No, no, son sopa, ya se llama. Con una salsita, nopales, crema, queso. Y no afrito, ¿no? Así que los metes al cazo con aceite, ¿no? O sea, se pueden tener estos gustitos, pero pues te estás nutriendo también, ¿no? Y no estás haciendo, pues no teniendo cuidado a que más adelante no tengas algún problema de salud. Precisamente por eso es como lo decimos o lo insistimos tanto, ¿no? Y ya por último, en el último, ¿no? Pues sobre todo, como decíamos, comer saludable no tiene que ser caro, ¿no? Entonces, para que no sea caro, pues necesitamos, una de las recomendaciones que mucho damos es comprar fruto y verdura de temporada, ¿no? O lo que está en nuestro alcance, en nuestros mercados cercanos. Pero pues esto ayuda bastante. La realidad es que ahí tengo como una anécdota. Justo me pasó el fin de semana. O sea, yo pedí que me trajeran del mercado mi comida y pedí sandía. Y pues yo no sabía que ahorita no era temporada de sandía. Yo, 90 pesos media sandía. Y yo hice así como, no, bueno. O sea, a lo mejor, pues no sé, las dos es que se me hizo bastante caro, ¿no? Pero si tú compras fruto y verdura de temporada, pues no te das estos sustos, ¿no? De pronto lo mismo que la carne. Por ejemplo, ahorita, ¿no? El mango también que temporada, ¿no? Lichy, ¿no? Entonces también eso ayuda, como dices, bastante, ¿no? Y también se puede diversificar las formas de prepararse. Por supuesto. Y lo tienes barato, rico, porque está justo en su momento de maduración. Y bueno, pues ya ahí puedes ir preparando algunos guisados, ¿no? Variados. Que para eso también tenemos recetas en El Poder del Consumidor. Donde le damos varias ideas de qué preparar con estos alimentos saludables. Sí, justo. Igual y aquí en los comentarios en Facebook les vamos a dejar los links a todos estos materiales que estamos comentando, Katy y yo. Pues para que ustedes puedan buscar más información, se den ideas de cómo preparar diferente, ¿no? Las verduras, las frutas. Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, vamos, si te parece bien, a dar respuesta a las preguntas que nos están llegando de Facebook, porque precisamente creemos que estas charlas se nutren mucho de las preguntas que ustedes nos pueden hacer. Déjame ver. Dice Adriana Betanzos, importante mencionar que las formas de cocción y de conservación son parte fundamental en el impacto nutricional real. Y dar opciones seguras para hacerlo en casa, ¿no? Que un poco creo que es lo que tú decías de esta parte de los fritos, ¿no? No sé por ahí, si tú quieres, pues la parte de cocción, ¿no? Sí, por ejemplo, en esto de los aceites, ¿no? O sea, hay veces que uno piensa que por ponerle aceite de oliva, ¿no? O estás, vas a, o sea, el aceite de oliva es saludable en sí, pero si ya tienes el proceso de cocción y si tú lo utilizas para freír, pues ya le quitaste lo saludable, ¿no? O sea, ya es como si utilizaras cualquier otro aceite. Entonces, el aceite de oliva, por ejemplo, se recomienda igual crudo, por eso decía mucho, es como, entonces lo pones como aderezo en la ensalada y ahí ya obtienes todos los nutrientes, ¿no? Igual, por ejemplo, las, pues la vitamina C, ¿no? En este caso mucho para la, para protegernos de infecciones, ¿no? Pues bueno, pues si tú cortas una manzana, una manzana, perdón, una naranja, ¿no? Y la dejas ahí todo el día, pues ya también va perdiendo, ¿no? Pues su composición nutrimental y la vitamina C a lo mejor, pues ya no es la misma de recién cortada, ¿no? Que te la estás comiendo fresca, que la dejaste ahí todo el día y en la tarde te acordaste, ¿no? Entonces, pues mejor es comer en el momento, ¿no? Y en su forma cruda, que es la forma, pues en la que... Y lo que decías, ¿no? Que es mejor comer la manzana, la naranja, que a lo mejor te tomes el jugo de naranja, ¿no? Eso también es importante. Hablando del jugo, pues también es otro tema, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de alimentos, ¿no? Y las bebidas, pues también de bebidas, sobre todo, pues lo que decimos mucho es sobre todo el agua simple natural, ¿no? Pero no tiene que ser aburrido, o sea, no solamente todo el tiempo te vas a tomar agua simple, o sea, puedes hacer infusiones, té, agua de sabor, ¿no? Sin ponerle las cantidades excesivas de azúcar, y también tenemos ahí muchas opciones de bebidas en nuestras redes, pero bueno, pues al final los jugos, ¿no? Jugos tienen como esta idea de que son muy saludables, ¿no? Sobre todo el jugo de naranja, el que del tabel, lo que hacen, ¿no? Entonces, la realidad es que, pues tampoco están, pues recomendados al 100%, ¿no? O sea, no que estoy diciendo nunca en la vida tomen un jugo, ¿no? Sino simplemente de preferencia es mejor comerte la naranja, o sea, la fruta en sí, que en el jugo. ¿Por qué? Porque ya cuando es un jugo ya no te estás tomando la fibra, o sea, la fruta ya está perdiendo casi toda su fibra, y entonces en tu cuerpo, pues ya no reacciona de la misma manera, y puede tener como estos picos de insulina que se le llaman, que entonces, pues hace que nuestra, la glucosa esté por ahí, pues, libre en nuestra, en nuestra torrente sanguínea. Buenísimo. Entonces, voy a leer, este, si quieres, como por bloques. Después nos dice Alfonso López, ¿es bueno conocer las calorías o sería mejor cambiar las dietas? Luego, Alejandra Peña pregunta, más bien creo que es un comentario, sino es que no queremos comer sano. Bueno, ahora las frutas, las verduras, el huevo, el pollo, está carísimo. Ya ni hablar de comprar otra cosa. Amira Bastida nos dice, también sería importante hablar que el gasto en una buena alimentación siempre será mucho menor que el gasto de alguna enfermedad. Ok, bueno, lo de las calorías. Yo pienso que no necesitamos obsesionarnos de que si ya nos pasamos por dos o tres kilocalorías al día o que tenemos que cumplir con esto. Es muy importante, o sea, si queremos llevar ese seguimiento, pues, acercarnos con un nutriólogo o nutrióloga o un profesional de la salud que nos haga esas, pues, esa dieta que ya está, pues, calculada a tus características, ¿no? O sea, eso es como la labor de las nutriólogas, una de las labores, ¿no? Exacto. De las nutriólogas, ¿no? Pero, bueno, pues, entonces en el día a día, sobre todo, es mejor pensar en que es como hábitos saludables, ¿no? El que sea parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día, que estar pensando que ya me pasé por cinco calorías, ¿no? O sea, hay que ser también, disfrutar lo que comemos, pero, pues, siempre teniendo cuidado, ¿no? Y pensando en nuestra salud, pensando en nuestro cuerpo, pensando en nuestro futuro y el futuro del país, porque cuesta mucho. Y entonces ahí cuesta mucho atender las enfermedades, ¿no? No es solamente decir, no, pues, sí, ya tengo obesidad, tengo diabetes, una insuficiencia renal. Sí, es un costo para el país y para la familia, porque al final el sistema de salud, o sea, pues, sale caro, ¿no? O sea, sale muy caro estar copiando tus medicamentos. A lo mejor no hay medicamentos en el centro de salud. A lo mejor no alcanzaste una máquina para que te conecten a diálisis. Entonces, es como, es mucho el gasto que damos de nuestros bolsillos y es mucho, mucho el gasto que da el sector salud para atender, precisamente por eso es una epidemia en México, ya la obesidad de la diabetes, ¿no? O sea, hay tanta gente que tiene estas enfermedades crónicas que, pues, están teniendo o poniendo en riesgo también nuestros sistemas, o sea, es mucho el dinero que se tiene que dar y no hay dinero. O sea, realmente el dinero y los recursos es bastante complicado y, bueno, pues, de ahí la importancia de que a la larga, ¿no? Estamos como, sí, cuidamos nuestra salud y tenemos políticas que regulen el ambiente para que nosotros tengamos o decidamos alimentarnos de cierta manera, pues, estamos previniendo enfermedades y complicaciones y costos a la larga. Buenísimo. Luego, Mónica Rojas, el miedo al contagio, nosotros las amas de casa a veces hemos abusado en la forma de lavar y desinfectar las frutas y las verduras. Eso hace que muchas veces se maduren de forma más rápida. ¿Cuál sería la manera menos agresiva sin dejar de, pues, lavar y matar al bicho? Bueno, pues, yo justo en este tema he leído últimamente recomendaciones incluso de la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y, pues, lo que dicen es, al final de frutas y verduras, o sea, sí está bien que tengamos cuidado, ¿no? Y estas medidas de higiene que estamos llevando en este momento, que hay que seguir las recomendaciones que nos dice el gobierno, ¿no?, para prevenir el contagio. Pero, pues, igual, o sea, la fruta y las verduras no necesitamos así como dejarlas en cloro, ¿no?, completamente. O sea, sí hay que lavarlas con agua y con jabón. Si quieres, pones tu, o sea, lo que va llegando del mercado, pues, lo pones ahí en tu pregadero y le pones agüita, le lavas, o lo puedes poner unas gotitas de cloro, ¿no?, como acostumbrábamos, desinfectar las fresas, la lechuga, ¿no? O sea, al final, creo que mucho es en la cantidad que le ponemos. O sea, no necesita ser así o montones de espuma o el litro de cloro, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas, pero al seguir estas recomendaciones, pues, estamos previniendo, ¿no? No solamente de que nos contagiemos de COVID, sino, pues, en general, ¿no? O sea, hay que, pues, siempre tener cuidado de que lo que estamos consumiendo, pues, no tenga alguna otra cuestión. Tiene que ser inocuo, ¿no?, o sea, que nos haga después tener alguna infección estomacal, ¿no?, etcétera. Buenísimo. Pues, si quieres, vamos cerrando un poquito este tema, nuestra primera charla en esta sección. No sé si quieres dar como algunas conclusiones, otras, unas otras recomendaciones. Pues, sobre todo, agradecer. La verdad es que yo creo que esta es la primera, pues, la primera vez que estamos haciendo esto y esperemos que sea de su agrado, ¿no? Esto lo hacemos para ustedes, ¿no?, para todos los que nos están viendo, las personas que ya desde hace varios años siguen lo que hacemos en el Poder del Consumidor. Y, pues, recordarles que esto es un espacio para ustedes, lo que ustedes vayan teniendo, queriendo, inquietudes, etcétera, pues, no solo de salud alimentaria, sino de todas las campañas que tenemos en el Poder del Consumidor, pues, es una manera de tener un vínculo más cercano con ustedes, ¿no?, y que vayamos desenredando, ¿no?, todo este gran trama, ¿no?, o bola de estambre que es este sistema alimentario y la forma en que comemos y vivimos y por qué hacemos eso, ¿no? Sí, sobre todo también creo que es importante ir tomando conciencia de que la forma en la que nos alimentamos, nos movemos, la forma en que compramos, ¿no?, nuestros víveres, ¿no?, muchas cosas, pues, tiene, final de cuentas, impacto en el medio ambiente, ¿no?, que también es otro tema que trabajamos ahí en el Poder del Consumidor. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a dejar en los comentarios los recursos. También invitarlos a que se suscriban al boletín del Poder del Consumidor. Si ustedes entran a la página www.elpoderdelconsumidor.org van a encontrar del lado derecho una casilla para suscribirse al boletín. Ahí generalmente enviamos cada semana información, lo que, pues, los nuevos contenidos que estamos generando, invitaciones precisamente a estas charlas, a webinars, y, pues, es una buena forma también de que conozcan los temas que trabajamos. Pues, pues, cerramos por el día de hoy con esta charla. Muchísimas gracias, Katia, por acompañarnos, por ser también cómplice de esta nueva aventura. Y, bueno, yo quisiera agradecer también particularmente a mis otras compañeras que forman parte del área de comunicación, a Betsy y a Mariana. Muchísimas gracias por su trabajo, chicas. Ellas se encuentran ahora sí que detrás de bambalinas, ayudando aquí a manejar un poco las plataformas. Muchas gracias también a ellas. Y a todo el equipo de salud alimentaria igual, que esto no lo hacemos solo una persona. Sí, la verdad es que es un trabajo de un montón de personas y que, pues, poco a poco les iremos dando rostro a todos los que trabajamos en el Poder del Consumidor y también tendremos invitados de otras organizaciones para continuar con estos temas. Pues, bueno, muchísimas gracias, Kat. Que tengan muy buen día a todos. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias. Adiós. Adiós. Bye. Adiós.